No sé si cuestionarte o si tan solo agradecerte Mi realidad es tan distinta a lo que una vez me prometiste Desconozco tus planes y pareces estar ausente Sea cual sea tu voluntad, la aceptaré Mi alma hoy reposa en el Dios de mi esperanza Porque he mirado atrás y puedo ver de dónde tú me sacaste Prefiero tenerte en este barco aunque estés dormido Sea cual sea tu voluntad, la aceptaré Cuando todo termine, tengo un lugar para vivir Donde no habrá ningún dolor ni enfermedad Las aflicciones de este mundo no se pueden comparar A lo que tú harás en mí Yo sé que tú lo harás en mí Mi alma hoy reposa en el Dios de mi esperanza Porque he mirado atrás y puedo ver de dónde tú me sacaste Prefiero tenerte en este barco aunque estés dormido Sea cual sea tu voluntad, la aceptaré Sea cual sea tu voluntad, la aceptaré Cuando todo termine, tengo un lugar para vivir Donde no habrá ningún dolor ni enfermedad Las aflicciones de este mundo no se pueden comparar A lo que tú harás en mí Yo sé que tú lo harás en mí Yo sé que tú lo harás en mí Cuando todo termine, tengo un lugar para vivir Donde no habrá ningún dolor ni enfermedad Las aflicciones de este mundo no se pueden comparar A lo que tú harás en mí Yo sé que tú lo harás en mí Aunque no hay vaca en los corrales Ni en las vides haya frutos Yo sé que tú lo harás en mí orphos Pero también hay vendedores Por aquí Gracias.